Hola de Hora Libros, hoy os vengo con un vídeo que es una colaboración que tenía muchísimas ganas de poder contaros desde hacía un montón de tiempo. Es con la empresa Mapiful, una empresa de creación de mapas personalizados. Si queréis saber más, empezamos dentro vídeo. Bueno, he decidido que lo primero que voy a hacer es un unboxing para que veáis cómo es. Como os decía, Mapiful es una empresa internacional de creación de mapas personalizados. Puedes tener como recuerdo mapas de tus viajes, de un determinado momento en concreto del tiempo que quieras recordar, un sitio especial. Pero en concreto conmigo se pusieron en contacto para hablarme de sus mapas ficticios. ¿Qué significa este concepto? Son mapas que puedes crear del mundo imaginario que tú quieras, de tu libro favorito, de tu película, de tu serie. Yo me he decantado por uno de mis libros favoritos. Por un momento, pausad un momento el vídeo y dejadme en los comentarios cuál creéis que va a ser. ¿Ya? Bueno, pues vamos a ir abriéndolo para que los veáis y luego os voy a explicar cómo hacer vuestro propio mapa personalizado. Muy bien, por aquí podéis ver el colgador. Yo me definí por un colgador pero tenéis también marcos. Y vamos con el mapa que es lo que os interesa a vosotros. Y es un poco... A ver... Vamos a ayudarnos por aquí. Porque es que no quiero que se rompa. Vienen muy bien protegidos. Eso es una cosa que me gusta porque normalmente estas cosas no vienen bien. Aquí... Ay, tengo muchas ganas de verlo con vosotros. Todavía no lo había visto. A ver... Viene con papel vegetal. Voy a quitarle el mapa, el papel para que lo veáis. Y es un mapa de orgullo y prejuicio, ¿vale? En concreto, pues de las distintas localizaciones que aparecen durante el libro. Me lo pasé muy bien porque en ningún momento sabemos realmente dónde está. Pero hay un montón de estudios en los que nos dice dónde se sitúa la novela. Entonces tuve que investigar muchísimo. Pero finalmente me decanté por este que es un estilo bastante minimalista. Que es como realmente a mí me gusta tener el cuarto. Así que bueno, yo he disfrutado mucho el proceso. Quiero que vosotros forméis parte de él. Así que vamos a ver un pequeño tutorial y os enseño cómo haceros con vuestro propio mapa. Bueno, el primer paso obviamente es ir a la web de Mapizool. Os voy a dejar aquí un link en la descripción para que podáis acceder directamente a la plataforma. Y como veis es bastante sencilla de utilizar. Primero vamos a cambiar el idioma a español. Y vamos a darle a la opción de diseñar tu propio Mapizool. Clicamos y veis que nos salen cuatro opciones de mapa distinto. Yo me he decantado por el mapa clásico. Que es el que tiene un diseño un poquito más minimalista. Es normalmente en blanco y negro. Aunque luego veréis que se puede personalizar. Y me parece que puede encajar en cualquier habitación. Otro mapa que también me parece muy interesante es el de estrella. Este mapa de estrella es perfecto para recordar un momento. O un lugar concreto. O un lugar especial. Y cómo estaba el cielo en ese día. La verdad es que me parece también un diseño súper bonito. Y luego por otro lado tenemos el mapa zobiaco. Que es la primera vez que lo veo. Pero me parece también una opción bastante original. Y por último el de texto. Me parece muy muy interesante. Yo tengo algunos ya de este estilo. De hecho tengo uno de Peter Pan. Que forma nunca jamás con el texto completo de la novela. Me parece súper chulo. Y es una opción también que me gustó. Y probablemente la haga algún día. Vamos a la que yo elegí. Que fue el Mapizool clásico. Como veis nos sale por defecto uno. Pero no os preocupéis que esto es fácil cambiarlo. Le vamos a dar a elegir una ubicación. Y por ejemplo nosotros vamos a poner King Cross. Porque vamos a hacer un mapa de Harry Potter. Muy bien. Le damos a localizar. Y encontramos que ya nos pone exactamente dónde está. Si ves que la ruedecita y hacéis zoom. Puede ponerse un poquito más amplio. O un poco más alejado. Vamos a cambiar el título. Porque Inglaterra no es lo suficiente mágico. Y vamos a poner por ejemplo la estación King Cross. Y vamos a poner aquí rumbo a Hogwarts. Ya es súper de Harry Potter este mapa. Como veis tenéis la opción también de ponerle unas coordenadas que salen por defecto. Pero podríais cambiarlo y poner un subtítulo. Yo en principio lo voy a dejar así. Luego le vamos a dar a cambiar el diseño. Y podéis ver que hay bastantes estilos populares. Y luego tenemos la opción de personalizar. Vamos a ver primero los diseños por defecto. Tenemos este de aquí. Luego este que me parece un diseño así un poquito más de color azul. Luego este me gusta bastante. Esta opción me parece muy muy acorde con el libro. Pero vamos a seguir viendo. Tenemos este en color marrón. Este que en color negro. Luego tenemos este naranja que como veis está un poco más enmarcado. Pues no sé. Tenemos un montón de opciones. Este por ejemplo me gusta bastante. Vamos al último que hemos visto que me ha gustado. Y le vamos a dar a personalizar. Como veis sale el diseño y podemos elegir el color que queramos ponerle. Por ejemplo morado. La verdad es que esta opción me gusta bastante. Me parece muy creativo. Vamos a cambiar las medidas. Podéis encontrar distintos tamaños. Yo me voy a quedar con la de 50 por 70. Que es el que habéis visto en el vídeo. También que sepáis que podéis hacerlo horizontales. Esto es en vertical pero que podéis tenerlo en landscape. Y la verdad es que es muy muy chulo así. Bueno vamos a quedarnos con la postal. Y hasta aquí sería el diseño. Solo hay que darle a añadir al carrito. Y seleccionamos el tipo de colgador. Yo por ejemplo me he decantado pues por un colgador de madera. Pero podéis elegir por ejemplo un marco. Y como veis ya aparecería aquí el pedido entero. Y ya solo tendríais que proceder al pago. Listo. Muy sencillo como veis con un montón de opciones de personalización. Y os voy a dejar por aquí la foto de cómo ha quedado montado. Porque creo que no lo habéis podido ver muy bien. Dado el tamaño tan grande que tienen estos mapas. De verdad muchísimas gracias a Mapiful por ponerse en contacto conmigo. Voy a repetir la experiencia. Porque lo he disfrutado muchísimo. Pero tengo todavía muchas ideas. Y tengo que decantarme por una. Os dejo aquí en la caja de descripción un link. Desde el que podéis acceder a la web de Mapiful. Y poder hacer vuestro propio mapa. Quiero ver por favor las fotos que hagáis de vuestros productos. Quiero ver cuáles son vuestros diseños. Así que mencionadme en redes sociales. Es una experiencia que he disfrutado mucho. Pero es que además considero que es perfecta para esta época. Ahora que viene la Navidad como regalo. Me parece un regalo espectacular. Me parece un detalle muy personal. Muy cuidado que se demuestra que te importa a esa persona. Que conoces los gustos de esa persona. Y nada espero que os haya gustado este tutorial. ¡Gracias!